Detienen a un joven por tratar de impedir un allanamiento y arrestan a otro que tenía pedido detención y captura. Tras averiguaciones e investigaciones sobre un hecho de robo denunciado días atrás en el que resultó damnificada una mujer, en las últimas horas personal policial se constituyó en una vivienda de calle Coronel Álvarez sin número, llevando a cabo un allanamiento. En el momento en que se realizaba el procedimiento, el propietario de la vivienda un joven de 23 años opuso resistencia para que se efectuase el mismo, por lo que fue detenido y trasladado a la sede policial, quedando alojado a disposición de la Fiscalía de Instrucción de Arroyito. En otro orden, el pasado martes, mientras personal policial realizaba un recorrido en inmediaciones de avenida Julio Pagani y calle Rivadavia, procedieron a la identificación de un joven de 27 años, oriundo de la ciudad de Frontera en Santa Fe, y constataron que el mismo tenía una orden de detención y captura por hechos de robo que se investigan en la ciudad de San Francisco. Fue trasladado a sede policial, donde quedó alojado a disposición del magistrado interviniente.